Nosotros, fijaos, estamos haciendo que el crear foto, ¿no? El crear foto aparezca en el menú solo cuando el usuario está autenticado, ¿no? Es decir, si yo le voy a salir, el crear foto no aparece. Pero esto es un poco, bueno, un poco tal que así, ¿no? Porque si yo hago aquí fotos barra new y le doy a entrar, pues me sigue apareciendo el formulario. Entonces, hombre, esto muy seguro, muy seguro no es las cosas como son. Lo que tenemos que hacer es proteger esta página, ¿no? Proteger esta página para que esta página solo se pueda acceder cuando el usuario está autenticado. Deberíamos hacer eso. Si el usuario no está autenticado, le tenemos que redirigir a otra página. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer eso? En el objeto request tenemos un atributo que es user, ¿no? Y nosotros en la plantilla home, hacíamos, perdón, en la plantilla base, aquí en base, hacíamos if user is authenticated, entonces yo aquí en mi vista podría hacer if request punto is, perdón, if request punto user punto is authenticated, entonces muestro esto, y si no, ¿qué haría? Si el usuario no está autenticado, ¿qué debería hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues Django tiene una solución que a mí me parece muy elegante. Y es utilizar los decoradores de Python. Porque si yo lo que hiciera sería poner un decorador a esta función que lo que haga es comprobar si el parámetro request, el usuario está autenticado, le dejo continuar y si no, le redirijo al home, pues con eso ya estaría. Y Django precisamente nos da eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es importar un decorador que está en django.contrip.auth.decorators.importloginrequired, se llama el decorador. Y lo que vamos a hacer es aplicar este decorador al create. ¿Cómo lo aplicamos? Pues con arroba loginrequired. Con tan solo poner arroba loginrequired, Django se va a encargar de, si el usuario no está autenticado, redirigirle a otro sitio. Venga, vamos a probarlo. Si yo voy a, no esté autenticado, pues me parece aquí la opción de entrar. Y digo fotos barra new, le doy a entrar. Y bueno, fijaos, me está enviando a algo que parece un login que es accounts barra login. ¿Vale? Pero esta página no existe. Pero bueno, no me ha dejado entrar, que es lo que queríamos. No me ha dejado entrar. Esto lo que está haciendo es automáticamente redirigirme a una URL cuando no esté autenticado. ¿Cómo puedo hacer yo para que me redirija a mi login? Porque este no es mi login. Accounts barra login no es mi login. Bueno, pues lo que tenemos que hacer para que me redirija... Bueno, aquí tenemos una opción que es poner aquí, si os fijáis en la documentación, login url. Yo le podría indicar aquí cuál es la URL de login que quiero. Fijaos, el tercer parámetro, login url. Pero no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer utilizando un settings, en el archivo settings. Si yo me voy al final de mi fichero y declaro un setting que se llama login url y le digo que sea pues barra login. Con este setting lo que voy a hacer es definir que cuando un usuario no está autenticado, le redirige a barra login. Me está apareciendo esto ya en amarillo porque no tengo puesto en el settings.pi el coding UTF8 y demás. Lo voy a poner arriba de todo, coding UTF8. Me voy aquí y voy a intentar de nuevo entrar en barra fotos. Barra new. Le voy a entrar y efectivamente me está redirigiendo ya a mi login. Y fijaos, aquí está teniendo un detalle que parece una tontería, pero no hay ninguna tontería. Que me pone a este login, me pasa un parámetro por get que se llama next. Y este parámetro next tiene la url de la página a la que yo intentaba acceder. Entonces, esto es un patrón bastante común en la web. Que cuando vas a intentar entrar en una página que está protegida, el sistema te redirige al login. Y en el login, al login se le envía una información de cuál era la página que intentaba visitar. Que este es el next. Entonces, si yo envío el formulario a esta misma url, le doy aquí a enviar. Fijaos que la url, el parámetro next se mantiene. Es decir, que yo en el login podría ver si existe un parámetro next en el diccionario get, porque estos son parámetros get. Y si existe, en lugar de redireccionar al usuario a la página principal, como yo hacía, podría redireccionar al usuario a la página a la que quería ir. Venga, pues vamos a irnos aquí a users, views.pi y aquí tenemos el login. ¿Dónde redirigía yo el usuario cuando todo iba bien? Aquí en el return. ¿Qué quiero hacer yo? Pues ver si en el get me están pasando el atributo, el parámetro next con un valor. Si me pasan el parámetro next con ese valor, voy a redirigir el usuario a esa página. Y si no, donde le estoy enviando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos hacer request.get, mayúscula, .get, porque este get es un diccionario y a los diccionarios siempre, siempre, siempre grabado en fuego, chicos, siempre accedemos a los diccionarios en Python con el atributo get. ¿Por qué atributo o por qué parámetro, o mejor dicho, por qué clave estoy preguntando en el diccionario? Por la clave next, ¿no? Porque esto es el método get, pues, next. Y este método get de los diccionarios, si la clave por la que pregunto no existe, me devuelve nulo, none. Pero si no queremos que me devuelva none, cuando no existe la clave y quiero que me devuelva otro valor, pongo coma y el valor que quiero que me devuelva. Así que de esta manera, que no existe el parámetro next en el diccionario get, me devuelve photos home. A mí esta sintaxis no me gusta, yo lo haría así, es decir, me declararía una variable url, almaceno el valor aquí y le digo redirigir a la url. Y ya está. Y queda el código más limpio. ¿Vale? Más que anidar ahí llamadas a funciones y demás. Aunque me gusta mucho la programación funcional, pero mejor el código clarito. ¿Vale? Y más cuando utilizamos Python que es fácil escribir código limpio. Vamos a probarlo. Fijaos. Yo tengo aquí el login con el parámetro next. Me voy a autenticar bien. Alberto, un dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le doy a entrar. Y esto me debería enviar al crear fotos. Ahí estoy. Salgo. Vuelvo a entrar. Alberto, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le doy a entrar. Y esto, como no hay parámetro next aquí arriba, me debería enviar al home. Perfecto. Funciona. No hay parámetros. Gracias.